Por acompañarnos a esta convocatoria, conferencia de prensa, la tarde de hoy nos acompaña nuestra compañera Dolores Padierna, quien el día de hoy es delegada política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con gobiernos y autoridades municipales en todo el país. Para esta conferencia, pues la acompañamos, el presidente municipal Pablo Lazados, gracias Pablo, la presidenta municipal Claudette de Colea, gracias Claudette, el senador Arturo Mo Cagüich, gracias senador, nuestro amigo presidente de la Cámara de Diputados del Estado de Campeche, Alejandro Casarín, gracias Tocayo, y nuestro compañero Polán, que es el coordinador de regidores estatal aquí en Campeche, y regidor del municipio de Campeche. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a nuestra delegada Dolores, quien hace, pues ya, hace unas semanas o meses, inició una extraordinaria gira por todo el país, visitando cada municipio de nuestra patria, para llevar varios mensajes, en esta ocasión en Campeche, traernos mensajes extraordinarios de ayuda, de apoyo, cómo va la 4T en nuestro país, y su función es, pues sin lugar a dudas, ayudar la manera en como los presidentes, las presidentas municipales, donde nuestro movimiento ganó, pueda caminar con mayor facilidad. Así es que, bienvenida, estimada Dolores, bienvenida a Campeche, este es tu plaza. Gracias. Muy buenas tardes a los medios de comunicación, agradezco mucho al presidente del partido, el reír que me haya permitido estar el día de hoy en Campeche, pueda haber hecho la convocatoria a nuestras autoridades locales, a quienes les doy toda mi gratitud por su tiempo, al señor senador, muchas gracias senador, al presidente del Congreso local, muchas gracias. Estamos aquí con nuevos tiempos, muy contentos, felicitando el trabajo, el esfuerzo abnegado de nuestra gobernadora, de nuestras autoridades locales, de nuestros legisladores, porque ahora Campeche se engarza a todo un proceso de transformación que se está dando en México, una transformación de grandes dimensiones. Eso pasa porque, por señalar que por primera vez en la historia de México, la izquierda gana 1.200 municipios como Morena, 780, y tenemos aliados con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, varios partidos locales, incluso hemos crecido con personas que están abandonando el viejo régimen y que han entendido que México merece estar en un cambio profundo para lograr el bienestar de las personas, el bienestar de las familias en México, el desarrollo del país, y nos da mucha alegría que ahora Morena no solo gobierne la presidencia de México, gobernamos también 18 estados de la República, entre ellos Campeche, y entonces ya somos un gran equipo construyendo la cuarta transformación en el país. Yo estoy aquí para recordar que Morena es la esperanza de México, que Morena tiene un programa de principios, que quienes estamos aquí, militamos aquí, tenemos una responsabilidad que garantizar. Queremos que nuestros alcaldes y todo gobernantes y todo gobernantes y todo gobernante de Morena, pues adopte, o sea, como una réplica del buen gobierno que representa al presidente de la República en el país. Que sean gobiernos honestos, gobiernos eficientes, que demuestren amor a la gente y que seamos verdaderos servidores públicos, servidores del pueblo. Y como bien lo decía el presidente de los Reyes, yo estoy aquí para ayudar a nuestros alcaldes, desde el ámbito partidario, que ellos sepan que no están solos nunca, más los municipios van a estar solos, abandonados. Ellos tienen de su lado a la gobernadora, al presidente de la República, a su Congreso, a su senador, etcétera, pero también tienen a su partido. Y es un partido de poder, es un partido muy grande, muy importante, pero lo que mejor tiene Morena es la sensibilidad para poder percibir cualquier problema que ellos tienen y sabemos que están heredando, después de 90 años de gobiernos de derecha, ahora resicana Morena, con lastres, con deudas, con problemas muy difíciles de afrontar y por eso queremos sentirnos parte de un equipo. El sector de la pesca, la agricultura, tenemos miles de localidades del primer sector de la economía y necesitamos atender a toda esa población. Está la financiera nacional de desarrollo para apoyar a todos los pescadores, a toda la gente que se dedique a la agricultura, a la ganadería y a todas las actividades del sector primario para que también haya recursos del gobierno federal aplicados en nuestros municipios. Estamos por conseguir una negociación con la Comisión Federal de Electricidad para que se comprenda que hay municipios como los de Campeche y varias entidades de la República que tienen un uso intensivo de la electricidad y que se requiere una tarifa especial para las poblaciones, para la luz pública que no aguanta los presupuestos municipales pagar. Se requiere repensar también a los municipios, no adoptar inercias, no queremos, nosotros somos de la cuarta transformación, no aceptamos ninguna herencia, necesitamos hacer una transformación de fondo y repensar qué papel juegan los municipios en la cuarta transformación, qué podemos hacer desde el ámbito organizativo partidario, el bien de la cuarta transformación, cómo apuntalamos a nuestras autoridades locales para que sean los mejores gobiernos, no tenemos ninguna duda de su liderazgo, de su honestidad, de su entrega al pueblo, pero a veces no solo basta eso, se requieren presupuestos, se requieren condiciones para gobernar bien y lo que más queremos en Morena es que tengamos muy buenos gobiernos, gobiernos que reconozca a la gente y que les vuelva a enfrentar el voto, no queremos como antes ganar y perder, sino ganar y volver a ganar y seguir ganando para gobernar a nuestro país y agilizar, yo lo que digo es ahora en el dos mil veintiuno se dio un salto cuantitativo porque pasamos de trescientos cincuenta municipios a setecientos ochenta como Morena y con nuestros aliados a mil doscientos pasamos de tener la presidencia que ganamos después de décadas de lucha en el dos mil dieciocho la jefa de gobierno y dos tres gobernadores pasamos de ese escenario a tener dieciocho estados de la república entre ellos Campeche con una mujer extraordinaria de enorme inteligencia y convicción que ama a Campeche y que está haciendo, nos platicó hace unos momentos grandes cosas, está pensando para levantar Campeche y para que cedarse a toda la transformación, por ejemplo habló de la necesidad de las instalaciones hospitalarias para el estado y está apartando hectáreas donde se pueda hacer un hospital enorme y varias clínicas donde la población de Campeche pueda tener su derecho a la salud garantizado, habló de la seguridad pública, habló de su convicción feminista de atender el problema de la violencia hacia las mujeres, me comentó que en lo que va de su gobierno ha habido tres lamentables feminicidios pero que a diferencia del pasado ahora a los feminicidas se les detuvo el mismo día en que ocurrió el delito y que en la medida en que se acabe la impunidad contra estos delitos hacia las mujeres ella va a encabezar esta lucha para lograr la justicia, la igualdad plena entre mujeres y hombres como lo marca el artículo cuarto de nuestra constitución y bueno puedo hablarles de muchas cosas pero déjenme dejarlo aquí y les paso el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta en este en este señalamiento que hace de apoyar a los municipios para que tengan mayor entiendo asesoría, orientación legal, fiscal, no sé, para tener un mejor desempeño, ¿cuál va a ser el primer paso? ya se reunieron con los actantes emanados de Morena, ¿cuál sería la primera acción y cuándo? como lo dijo el presidente del partido, compañero Erick Reyes, estamos recorriendo todo el país comenzando por las 18 entidades federativas que ganó Morena para hablar con nuestros alcaldes yo terminando esta conferencia estaré reunida con ellos y de aceptar ellos las propuestas que les traemos pues es trabajar de la mano, nosotros en territorio, organizando, concientizando pero también acercando soluciones, a veces se requiere de alguien que acerque la solución a donde está el problema estamos en un estado petrolero donde también la Comisión Federal de Electricidad tiene instalaciones muy importantes son empresas que queremos mucho, que el presidente está fortaleciendo pero que también requieren de obras de mitigación antiguamente, y por antiguamente me refiero hasta antes de que ganara Morena todo el dinero que correspondía a los municipios se lo quedaban los gobernadores ya no va a ser así, ahora se trabajará para que todo el recurso de obras de mitigación que requieran los municipios donde tenemos instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad sean atendidos como corresponde y como marca el artículo 4º de la ley de Pemex también estamos hablando con la Comisión Federal de Electricidad porque los presidentes municipales heredan deudas de falta de pagos de electricidad que ellos no contrajeron, se tiene muchos años de irresponsabilidad que pues ellos heredan, todavía no reciben ni siquiera el primer pago y ya deben 20 años o no sé cuántos por atrás de tal manera que tenemos que lograr que se haga una, pues como una resta cuánto le debe la CFE a los municipios por las obras de mitigación y cuánto deben los municipios de electricidad a la CFE hacer esas cuentas para desahogar el peso a las finanzas públicas municipales que están al límite y que estamos aquí también para repensar de qué manera debemos fortalecer a los municipios ha habido una tradición, por ejemplo, de que a los órganos autónomos se les da todo lo que piden ahora podemos repensar los presupuestos para que por primera vez se le aumente el presupuesto a los municipios no dándole todo lo que piden a los órganos autónomos estamos iniciando un proceso de transformación en nuestro país, en Campeche y en los municipios que ganamos y se requiere que los recursos manejados con honestidad enfocados hacia todo el programa que implica lograr el bienestar de la gente pues bien vale la pena la causa para que se logre conseguir pero está la Financiera Nacional de Desarrollo está la Comisión Nacional de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia que quieren instalar acá si se requiriera un centro de atención hay pues otros muchos programas ya lo platicaremos con nuestros alcaldes los que ellos autoricen, quieran o a lo mejor ninguno ellos traen su propia política pública pues ayudaremos a que se pueda alcanzar esas metas ¿cuándo empezarían estas reuniones de trabajo, de análisis y de apoyo con los entiendo que los 13 alcaldes no solo los de Morena o empezarían con los de Morena y ¿cuándo tendrían ellos un planteamiento concreto en base a lo que les expongan en lo que les pueden ayudar? ¿y cuándo también empezarían a recibir esa ayuda, asesoría, financiamiento que los de Mujeres Víctimas, asesoría, financiamiento bueno, con muchísimo respeto a la investidura de nuestras autoridades municipales porque fueron electos por su pueblo y solo ellos pueden señalar cualquier cosa nosotros estamos aquí para tender una mano amiga de su partido en el poder no es poca cosa, es algo muy grande, muy importante vamos a empezar por los cuatro municipios que ganó Morena pero también nos interesaría platicar con Escárcega con Ceiba, con Calar... Calquitín no, Calquitín y este... bueno, son como cuatro municipios con los cuales también podemos iniciar estos diálogos con la finalidad de beneficiar a las poblaciones de estos municipios ¿cuándo? usted pregunta tiempos hoy comenzamos un diálogo y estamos convocando a una convención municipalista o un encuentro de autoridades locales de todo el país para realizarse el 6 de febrero del año próximo a las 11 de la mañana en un hotel de la Ciudad de México que está frente a la Alameda Central ahí se reunirán todas las autoridades locales de la izquierda mexicana de Morena, del PT, del Partido Verde y de algunos otros partidos locales para repensar al municipio y ver cuál es el papel que juegan los municipios en el fortalecimiento de la Cuarta Transformación en la profundización de la Cuarta Transformación desde el municipio los municipios es el gobierno más cercano a la gente es el único gobernante que está de carne y hueso con la gente es el único gobierno capaz de poder tocar todas las puertas ningún otro gobierno lo puede hacer solo los gobiernos municipales por eso son tan importantes cuando se quiere el progreso el desarrollo, el bienestar de la población en nuestro país gracias se llama la atención el punto que tocó con respecto a que obviamente otros dos partidos quieren estar siempre en el poder ganar y ganar, no ganar y perder pero actualmente es una realidad aquí en Carpeche de que pues esa gran ilusión que tenía con respecto al partido Morena se ha estado desmoronando por las decisiones que ha estado tomando la gobernadora en particular pues toda esa gente que ha estado abrazando el partido Morena de otros partidos ¿cómo va usted a o qué proyecto tiene para poder explicar a la gente ese tipo de fusión que hace Morena con los diferentes partidos que se han instaurado a ustedes? porque es una realidad aquí en Carpeche de hecho dicen que los 90 años del PRI en dos meses que lleva la gobernadora pues se ha ganado casi prácticamente se odia y no lo digo yo no sé quién lo comente pero los datos indican una realidad muy distinta Carpeche por ejemplo es el único estado o el estado donde por ejemplo el presidente López Obrador tiene un reconocimiento del 90% y la gobernadora rebasa el 60% de tal manera que al contrario y conociéndola a ella porque la conozco hemos trabajado juntas años y años yo sé que es una persona muy eficaz muy eficiente que además tiene mucha claridad estratégica de las políticas públicas que se requieren en Campeche hoy por ejemplo habló de cómo se gastaban antes millones de pesos en pintar los momentos históricos del patrimonio de la humanidad que es así considerado el centro de Campeche y cómo ella a través de una técnica nueva ahorrando recursos va a poder hacer esa obra cuidando el patrimonio del centro histórico haciéndolo con menores recursos así con austeridad republicana con honestidad con eficacia es como se gobierna en Morena y difícilmente las los que confiaron en Morena van a perder esa confianza Morena es la esperanza de México pero no solo eso estamos dando resultados dos meses es imposible revertir 90 años de malos gobiernos muchas gracias 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 a todos y a todas si nos gusta pasar a la reunión si no bueno